Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que arriba del ring me iba a ganar. Hola amigos, no se despeguen de esta pantalla, porque hoy les traemos lo que para muchos es la victoria más grande en el boxeo mexicano. La noche en que Salvador Sánchez pondría un alto al récord indicto del que hoy es considerado el mejor peso gallo de todos los tiempos y poseedor de una de las mejores pegadas en la historia, el bazooka, Wilfredo Gómez, que esta vez subía a los pesos plumas, arrastrando con él 31 victorias consecutivas por la vía del workout y asegurando a los periodistas que acabaría con la esperanza mexicana en tan solo 8 rounds. Pero esta vez Gómez se enfrentaba a un boxeador diferente, un nuevo prodigio del boxeo mundial que se caracterizaba por su maestría, precisión y poder sobre el ring. Salvador Sánchez, quien ya ostentaba el título peso pluma del CMB y no le intimidaban los retos verbales de Gómez, Sánchez solo decía Hablaré arriba del ring. Es un tipo odioso porque es muy hablador y todo se me cae muy mal. Desde el primer round, Sánchez impondría su poderío enviando a la lona a Gómez. Pero esto no bastaría para Sánchez, porque poco a poco empezaría a mermar las fuerzas del puertorriqueño. Gómez estaba exhausto y no lograba soportar más el boxeo arrollador de Sánchez. Hasta que en el round 8, Sánchez terminaría su obra maestra. Así nacía una leyenda, el orgullo del boxeo azteca. Salvador Sánchez, para muchos el mejor boxeador en la historia de México. Se hablaba mucho tanto del poder de Gómez. Sentite los golpes, ¿cuál momento? Efectivamente, no me llevó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de sus puños. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No, no me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré. Fue así que Salvador Sánchez defendería con éxito su corona, considerado hoy en día como uno de los mejores pesos plumas de todos los tiempos. Por otro lado, Wilfredo Gómez continuaría haciendo historia, consagrándose en tres categorías diferentes. Peso gallo, peso pluma y super pluma. Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez serían inmortalizados en el Salón de la Fama de Canastota. Y su legado quedaría vigente para siempre. Suscríbete, esto es Visión TV.